Yo quiero mirarte dentro de tus ojos Yo quiero mirarte muy dentro de tu alma Para ver si puedo encontrarme contigo Para ver si puedo saber si me amas Dicen que en los ojos tenemos el alma Es donde tenemos la verdad sincera Por eso yo quiero mirarte a los ojos Para ver si tú eres la mujer que quiero Yo quiero mirarte en tus ojos mi vida Yo quiero mirarte de noche y de día Para que tú sepas lo mucho que te quiero Y que te des cuenta que voy sin mentiras Quiero que me digas si en verdad me quieres Yo quiero que seamos los dos muy sinceros Por eso yo quiero mirarte a los ojos Para ver si tú eres la mujer que quiero Yo quiero mirarte en tus ojos mi vida Yo quiero mirarte de noche y de día Para que tú sepas lo mucho que te quiero Y que te des cuenta que voy sin mentiras Yo quiero mirarte en tus ojos mi vida Yo quiero mirarte en tus ojos mi vida